Damos inicio a nuestro curso con el primer capítulo del libro de texto. Tenemos al autor o coautor Juan Montaña, profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Y sobre la primera unidad de este primer capítulo, tengo una pregunta que considero bastante importante. Y que hay que aclararla. Ahora, estamos hablando de una transición del Estado legal al Estado constitucional, que es el fin de nuestra nueva Constitución del 2008. Explícanos un poco esto. Bien, en el Ecuador, con la Constitución del 2008, se plantea normativizar una discusión teórica interesante. ¿En qué consiste esta discusión teórica? Después de la Revolución Francesa, aparece el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es un Estado regido por las normas. Lo que hace el Estado, lo que puede hacer el Estado, y lo que no puede hacer, está definido en las normas jurídicas. En el derecho. Bien. ¿Qué pasaba? Que para los primeros liberales, los que construyeron este Estado de Derecho, para ellos el derecho era sinónimo de la ley. Porque la ley es la expresión de la voluntad general. Entonces, durante todo el siglo XIX, el Estado se desarrolló en función de la primacía de la ley y, por lo tanto, de la primacía del legislador, que es el que hace la ley. Nosotros no teníamos derechos, los ciudadanos, si la ley no decía cuáles derechos teníamos. La acción del Estado estaba limitada a lo que el principio de legalidad, es decir, le permitía al Estado. El Estado solamente puede hacer aquello que le está estrictamente permitida por la ley. Principio de legalidad. Entonces, este Estado tuvo su tránsito histórico muy importante. Eliminó la arbitrariedad clásica del Estado autoritario premoderno. Pero tuvo sus límites. Fue un Estado que se construyó en función de los detentadores de poder que eran esas élites burguesas. Y dejó, hubo una invisibilización absoluta del resto de la sociedad. Entonces, empiezan las luchas sociales a finales del siglo XIX y se materializan a comienzos del XX una serie de revoluciones importantes, como la Revolución Rusa y la Revolución Mexicana. En estas revoluciones, el sujeto ya no era la burguesía, sino en un caso eran los campesinos y en el otro caso eran los campesinos y los obreros, que desterraron a la burguesía del poder. El segundo momento de este Estado de Derecho es el Estado Social. Ese Estado Social es un momento de acuerdo político entre la burguesía, que no quería dejar de mantener el poder, y las clases emergentes, los sujetos revolucionarios, los obreros y los campesinos, que exigían tomarse el poder para llegar a tener derechos. El Estado Social es un acuerdo político en donde unos no pierden el poder y los otros adquieren derechos a cambio de no hacer revolución. Ese es el segundo momento del Estado de Derecho. Pero lamentablemente ese Estado tenía como gran característica una primacía enorme del Ejecutivo, porque el Ejecutivo es el que realiza la política pública y genera las posibilidades de prestaciones sociales. Ese Estado de Bienestar, ese Estado Social se desarrolló muy fuertemente en la Europa del Norte, Europa Occidental y en los Estados Unidos, pero nunca llegó a América Latina. Y entonces, ese Estado en un momento dado también colapsa, porque los requerimientos de prestaciones sociales cada vez eran más amplios y el presupuesto cada vez más corto. Entonces, ese Estado colapsa absolutamente y entramos a una tercera fase del Estado de Derecho, que es el Estado neoliberal. El Estado neoliberal es una vuelta de tuerca al Estado inicial, en donde se dice, hay unas funciones principales del Estado, que son la justicia, la seguridad y el orden. Y las otras cosas, esas las puede suplir el mercado. Entonces, se eliminan todas las cosas accesorias y queda un Estado mínimo que solamente tiene que garantizar los equilibrios del mercado. Es decir, que el mercado actúe naturalmente sin ninguna distorsión. Ese es el Estado neoliberal. Pero ese Estado, al cabo de unos cuantos años, y particularmente en América Latina es clarísimo, ese Estado también colapsa, porque significa la marginación de unas grandes mayorías y los grandes beneficios de unas ínfimas minorías. El planteamiento de la Constitución del 2008 es superar ese Estado neoliberal, para lo cual recogen las experiencias históricas de Europa y también los requerimientos sociales y los propios valores de las sociedades, digamos, de América Latina y particularmente la ecuatoriana. ¿Cuáles son esos valores? ¿O cuáles son esos requerimientos? Requerimos que la Constitución en sí misma deje de ser un programa político y se convierta en una norma. Por lo tanto, es un Estado constitucional. Ya no es un Estado de legalidad, donde la ley es el centro de todo, sino hoy en día es la Constitución el centro de absolutamente todo. Ahí se define todo. Es un Estado constitucional de derechos y es de derechos por dos razones. Porque el fin último del Estado es el cumplimiento de los derechos humanos y porque en el caso ecuatoriano no hay un solo derecho que nos regule a todos, sino que hay distintos sistemas jurídicos que están, digamos, juxtapuestos en el escenario y que unos actúan unas veces y otros no. Entonces, hay un reconocimiento de lo que se llama el pluralismo jurídico. Es decir, que hay una pluralidad de sistemas sociales, de sistemas culturales y, por lo tanto, de sistemas jurídicos y normativos. Eso es el Estado constitucional de derechos. Es un Estado de justicia porque toda la actividad del Estado apunta a alcanzar un ideal de justicia que nosotros, digamos, vinculamos en este momento con el ideal de justicia de la igualdad que plantean los derechos humanos. Pero, obviamente, a lo largo de la historia, desde los griegos para acá, hay distintos modelos y elementos de justicia. Nosotros no queremos el modelo platónico de justicia, no queremos el modelo epicúreo de justicia, sino que queremos un modelo de justicia que está asignado por el ideal de los derechos humanos. ¿Y cuál es el elemento transversal de los derechos humanos? La igualdad y la no discriminación. Esto es, en esencia, unido con el tema de la plurinacionalidad, lo que constituye un Estado constitucional. Sobre este tema, quería decirte, cuando recién salió la Constitución del 2008, los grandes juristas ecuatorianos, tradicionales, por supuesto, dijeron que era una entelequia esto del Estado constitucional de derechos, porque no había sino dos tipos de Estado, o Estado autoritario o Estado de derecho. Yo te acabo de mostrar que esto no es así, porque seguimos siendo un Estado de derecho, es decir, regulado por el derecho, pero con una forma particular que es el Estado constitucional de derechos. ¿Qué es la Constitución? Que es, en últimas, la materialización de la Constitución. Gracias. 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 Gracias.